... Bueno, hemos venido a mirar cómo va el avance de esta remodelación del complejo municipal en lo que hoy se relaciona a las canchas de tenis y a la multicancha. Recuerden ustedes que no teníamos camarines, no teníamos baños. Hoy día tenemos baños, camarines para los que van a jugar en el fútbol, en el complejo y los que van a hacer tenis también tenemos independientemente camarines y baños. Lo interesante es que Santa Cruz avanza, porque me preguntaron cuando escucha el nombre de Santa Cruz, ¿qué siente? Alegría, amor, cariño. Quiero desarrollo para su gente, para su familia, para el deporte. ¡Viva Santa Cruz! Quince días, vamos por en un mes. Ya ustedes podrán venir a equiparse acá, ducharse acá, porque realmente es tan espectacular. Y ya les invito para la inauguración. Así que hoy día les vamos a entregar dos juegos de camisetas gestionadas por la oficina del deporte para nuestra escuela, que son ustedes. Efectivamente llegó la oficina del deporte junto al señor alcalde, don Héctor Valenciola, a entregar implementación deportiva a la escuela municipal que dirige Ramón Muñoz. Esta iniciativa la comenzamos este año nosotros, dado que había un gran número de niños que necesitaba y requería un espacio de participación deportiva en lo que es fútbol. Así que decidimos entregar los sábados para que ellos participen de esta preparación, para que se pueda formar una escuela municipal. Y creo que este paso que dimos hoy día en la entrega de la implementación, en donde el señor alcalde tuvo las palabras también de apoyo y la arenga necesaria para que esta escuela tire para arriba, lógicamente es un paso importante para concretar la iniciativa que nosotros iniciamos en este año. Estuvimos en una reunión con Lizardo Carrío, que es el encargado de las División Menores de Colo Colo, que nos ofreció venir a Santa Cruz e invitar a todas las escuelas de fútbol y colegios municipales y particulares que tengan grupos de fútbol que quisieran participar de una prueba masiva en donde sería en el estadio municipal Joaquín Moyos García, el 22 de septiembre que viene. Pero estamos esperando una confirmación oficial independiente de que nos aseguraron de que Santa Cruz era una de las plazas para ellos.